Luego se pierde la noche, y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios que se lo... Llevé con ella, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva un lar y da un rezo a paz. Gracias por ver el video.